hola chibar hermanos llegamos aquí al aeropuerto estamos esperando el encargo que está viendo que está viniendo estamos aquí esperando el encargo que está viniendo desde la ciudad de méxico más adelante voy a mostrarles a todos ustedes lo que me está llegando desde méxico y no se olviden suscriban aquí al canal y ayuda el chibar hermano brasileño a llegar a los mil suscritos hola chibar hermanos acabé de llegar en casa después de ir al aeropuerto ver a los mexicanos que vino de guadalajara y miren cómo estoy estoy vestido de gala un sueño más realizado arriba las chivas como ves estoy fino de gala un saludo y gracias por el apoyo de todos ustedes apoyando aquí el chico hermano brasileño tú que todavía no eres suscrito al canal suscriban al canal deje su comentario me gustaría saber cómo me veo con la nueva jersey del rebaño saludo